Señor, abre mis labios Y mi boca aprontará por la paz Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrate en su presencia con aclamaciones Aclaremos al Señor al recordar hoy a San Martín Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con dignos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Gloria al Padre y a San Martín Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamemos al Señor al recordar hoy a San Martín Amén aqui Deepo Cabezaº Rey de los Pastores Que el pueblo entero adornando en la fiesta Cantemos a gloria de tus sacerdotes Hube de los Sagrada Con abundancia del sagrado Grifua Tan claquina propuesta de tu santo destino Tu amor guerrero y el nombre de la iglesia, siempre en el pueblo. Entre el pastor y tu forma desde el baño, tus paredes ciegos, al pueblo del pobre, padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas tus perecimientos, danos la gracia de invitar su piedad, y al fin sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Martín, sacerdote de Dios, el cielo y el reino de mi Padre, te has sido abierto. Amén. 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 Bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Cielo y calor, bendecida al Señor Ríos y gradas, bendecida al Señor Rocías y nevadas, bendecida al Señor Ríos y nevadas, bendecida al Señor Escarchas y neves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y negras, bendecida al Señor Rallos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Pensárselo a corrirlos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuando termina en la tierra, bendecida al Señor Manantiales, bendecida al Señor Madres y ríos, bendecida al Señor De pasos y peces, bendecida al Señor Abres del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Enchanzado con himnos por los siglos Hijo de los hombres, bendecida al Señor Bendecida al Señor Sacerdote del Señor, bendecida al Señor Ciernos y el Señor, bendecida al Señor Almas escritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Amor y días, santos días y misa, bendecida al Señor y ensalzando los lindos por los siglos. Bendito, Almosa, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando los lindos por los siglos. Bendito el Señor en la pobreza del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo, no se jaba en la nación. ¡Aleluya! Martín, lleno de alegría, fue recibido en el seno de Abraham. Martín, como el unido, entró en el cielo, perverte de mi iglesia. ¡Aleluya! Martín, Señor, un cántico nuevo, preso en su alabanza y la sangre a de los fieles. El Señor se le creerá y por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba a su nombre con lanzas, cantarle con tambores visitarás. Porque el Señor amará a su pueblo, y adorna con la victoria a su vida. Que los fieles despeguen su gloria, y canten cubridos los sentidos. Con victorias a Dios en la boca, y espadas de los vivos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las pasiones. Escuchando a los Reyes con la gloria, a los noches con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre, Ingeniería, fue recibido en el Sino de Abra, y al Espíritu Santo. Amén. Acordaos de aquellos superiores vuestros, que os expusieron la Palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. Amén. Sobre tus murallas Jerusalén, el colocados sentinelas. Te hemos colocado sentinelas. Sobre tus murallas Jerusalén, и el colocados sentinelas. Amén. 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 al Espíritu Santo Sobre tus murallas de los reyes recolocados en tierra Obadón dichoso Suya alma tu sella en maravillos por ellos se alejan los ángeles se reivocican los arcángeles y el dolor de los ángeles y la multitud de las vírgenes lo aclaran diciendo que ande con nosotros para siempre bendito sea el Señor Dios de Israel Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscítanos suscítanos la fuerza de sanación de la casa del ave en su cielo y le puso y le puso a mi ha predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros serenidos, y de la mano de todos los que nos dolian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Hala, concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, y recibimos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y el año de la tierra, concedernos de la justicia, volvieron delante del Señor a preparar sus caminos. Amén. 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 Nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de tus santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Renueva, Señor, en nosotros las maravillas de tu gracia, para que al celebrar hoy la memoria de San Martín Obispo, que te glorificó tanto con su vida como con su muerte, nos sintamos de tal modo fortalecidos, que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. San Martín Obispo, Padre, Hijo y Espíritu Santo Bajo tu amparo nos acogemos. San Martín Obispo, Padre, Hijo y Espíritu Santo Bajo tu amparo nos acogemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor! ¡Amén! ¡El auxilio divino permanezca siempre con nosotros! ¡Amén! 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 Cuando voy, la alegría de ser tu destino, Señor. Por ti, Dios santo, cuando voy, la alegría de ser tu destino, Señor. En el desfuego tu palabra en mi boca quemó, mi labio ya sabrá más y se me sangró. También doblóte amarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, Dios santo, cuando voy, la alegría de ser tu destino, Señor. Tu palabra es una gala que mi espalda dobló, me traza tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, Dios santo, cuando voy, la alegría de ser tu destino, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo, tú me escribo, soy. Por ti, Dios santo, cuando voy, la alegría de ser tu destino, Señor. Desfuego tu palabra en mi boca quemó, mis labios ya son llamas y semis son mi voz. También doblóte amarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, Dios santo, cuando voy, la alegría de ser tu destino, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos míos, bienvenidos todos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida a la peregrinación ciclista Santa Cruz, Tlacotepec, Puebla. Bienvenidos. Seguramente hicieron muchas horas, mucho tiempo para llegar aquí, mucho esfuerzo. Y todo esto para poner todas sus intenciones a los pies de Santa María de Guadalupe, que los mira, que los contempla con esa misma misericordia, con ese mismo amor que fluye como fuente del corazón mismo de Dios. Bienvenidos todos y ponemos todas nuestras intenciones en las manos benditas de Santa María de Guadalupe. Y en esas intenciones queremos poner también a nuestro venerable Cabildo, a sus enfermitos especialmente. También vamos a pedir por todos los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, bienhechores vivos y difuntos. Me dice Monseñor Pedro Tapia que hoy, día de San Martín, es día de los comerciantes, ¿verdad? De los comerciantes, así que vamos a pedir mucho a Dios por todos ellos. Bien, vamos a prepararnos pidiéndole perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, decimos de todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Odios, celos, envidias, cuando hemos mal usado el poder, sometiendo a los demás, pretendiendo con ello sobresalir, pisando a los demás. Vamos pues a pedirle perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro que ha sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del Obispo San Martín de Tours, Renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia Para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Si gustan sentarse La primera lectura nos habla del poder Que en si no es un mal El problema está en mal usar de ese poder Y parece un tanto como desconectada esta lectura Con la lectura del Evangelio De como es el momento en que sana Jesús a leprosos Pero no es así Hay una gran conexión en esta lectura Vamos a escucharla con mucha atención Del libro de la sabiduría Escuchen Reyes Y entiendan Aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos Y están orgullosos del gran número de sus súbditos El Señor les ha dado a ustedes ese poder El Altísimo La soberanía Él va a examinar las obras de ustedes Y a escudriñar sus intenciones Ustedes son ministros de su reino Y no han gobernado rectamente Ni han cumplido la ley Ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios Él caerá sobre ustedes En forma terrible y repentina Porque un juicio implacable espera a los que mandan Al pequeño Por compasión se le perdona Pero a los poderosos Se les castigará severamente El Señor de todos Ante nadie retrocede Y no hay grandeza que lo asuste Él hizo al grande y al pequeño Y cuida de todos con igual solicitud Pero un examen muy severo Les espera a los poderosos A ustedes pues Soberanos Se dirigen mis palabras Para que aprendan a ser sabios Y no pequen Porque los que cumplen fielmente La voluntad del Señor Serán reconocidos como justos Y los que aprenden A cumplir su voluntad Encontrarán defensa Pongan pues atención a mis palabras Búsquenlas con interés Y ellas Los instruirán Palabra de Dios Ven Señor Y haz justicia Protejan al pobre Y al cuerpo Hagan justicia Y al humilde Y al humilde y al necesitado Defiendan al desválido Y al pobre Y librenlos de las manos Del malvado Ven Señor Y haz justicia Yo declaro Aunque todos ustedes Sean dioses E hijos del Altísimo Morirán como cualquier hombre Caerán como cualquier príncipe Ven Señor Y haz justicia Alleluya Alleluya Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracia siempre, unidos a Cristo Jesús, puesto que es lo que Dios quiere que ustedes ahogan. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sientado. Gracias. Hermanos míos, como decía la primera lectura que habla de los poderosos y fuerte, si escucharon bien, habla muy enérgicamente, pero hay que hacer esta distinción, pues, de que el poder en sí no es malo. Incluso la lectura nos hace referencia de que viene de Dios. El problema es cuando nosotros malusamos de ese poder, sometiendo a los demás como animales o como cosas, para que yo sobresalga, supuestamente, supuestamente. Por eso me parece que tiene una gran relación con el Evangelio. porque cuando tú malinterpretas y malactúas el poder es una lepra, es una enfermedad, es una lepra. Incluso en el sentido judío de esta enfermedad de la lepra, porque no solamente era una enfermedad física, sino que la lepra representaba un mal moral de toda la comunidad. Por eso a un leproso se le lanzaba fuera de la comunidad, a la periferia. Y ahí, rompiendo toda comunidad, toda familia, toda relación humana, eran tratados prácticamente como chivos expiatorios del mal de la comunidad, como animales. La lepra, pues, representa una enfermedad física, pero también una enfermedad moral. Y por eso la relación tan fuerte con el Evangelio, cuando está hablando de estos leprosos. El Papa Francisco, si ustedes han escuchado sus homilías, los momentos en los cuales él manifiesta con gran fuerza cómo existe todavía esta lepra en el corazón de todos aquellos que sustentan poder. Y no se está refiriendo solamente al poder civil, sino que se está refiriendo a cualquier tipo de poder, el de una esposa, de un esposo, padres, ahí maestros, líderes sindicales, obviamente políticos, pero también religiosos. Y con gran fuerza. Yo leía un discurso del Papa, cuando dice, el Papa Francisco, cuando dice, el afán por conseguir prestigio o éxito personal es una lepra. Se necesita trabajar por el Evangelio, hablan los sacerdotes, no por el reconocimiento público, eso es una lepra que desgraciadamente se ha clavado en el corazón. Y tenemos un Evangelio fuerte donde hay tantas enseñanzas, diez leprosos que le piden misericordia a Jesús. El Señor tiene misericordia, tiene compasión de los diez. Y hay algo muy fuerte también en esto, que es el irse a presentar ante el sacerdote. Como te estoy diciendo, la lepra representaba también un mal social y religioso. Entonces era necesario el testimonio del sacerdote para que si se limpian de la lepra, volver a entrar a la comunidad, volver a entrar a la familia. Así que era importante el testimonio de un sacerdote, por eso los manda al sacerdote. En el camino se van limpiando. Eran diez, recordemos. Pero sólo uno regresa a darle gracias. Sólo uno. Y todavía el Evangelio remarca algo sumamente importante, que era un samaritano, era un extranjero. Lo señala así con fuerza el Evangelio. Ni siquiera era alguien de su propio pueblo, a quien Dios le dio tantas gracias y por lo tanto, tanta sabiduría que venía de su propio poder para el mundo entero. No fueron capaces de darle gracias al Señor. Y en esa gratitud manifiestan, da testimonio a este único samaritano extranjero de su fe. Tu fe te ha salvado. Así que aquí tenemos muchísimo en donde reflexionar y de una manera muy especial nosotros los sacerdotes. Porque a veces estamos ávidos, ávidos de reconocimiento, ávidos como lepra que se mete, que nos va despedazando el cuerpo, el alma, la mente y nos ciega y no nos permite ver con claridad ni con la sabiduría de Dios. Y seremos, lo dice la primera lectura, fuertemente juzgados. Porque hemos recibido gracia sobre gracia. nuestra fe misma, pero la cual nosotros tenemos que desarrollar precisamente con la misma sabiduría de Dios. Que es a beneficio de los demás, buscando la santidad de los demás, servir a los demás, no servirnos de los demás. y todavía nosotros, así lo considero, seremos más fuertemente juzgados. Obvio, más fuertemente juzgados. La lepra que va siendo dentro de nuestro corazón, no solamente nos destruye a nosotros, sino que también destruye a los que tenemos en nuestro alrededor. Quiero hacer también una reflexión con esto, con la Virgen de Guadalupe, en el gran acontecimiento guadalupano. Tenemos un momento, un evento muy importante y es cuando Juan Diego, ansioso, afligido, porque su tío anciano, su tío Juan Bernardino, que representa precisamente la sabiduría del pueblo, la autoridad del pueblo, está fatalmente enfermo y busca un sacerdote precisamente para que lo confesara y lo dispusiera a bien morir. Quiero hacer una connotación aquí también en esto. Se ve claramente una parte histórica del evento guadalupano, porque en 1531, los españoles no daban unción a los indígenas, unción de los enfermos, ya que era muy difícil traer aceites en ese momento de España. Era muy difícil, así que el poco aceite que había aquí en México era para los españoles, para la unción de los enfermos españoles. A los indígenas se buscaba un sacerdote para que los absolviera y los preparara a bien morir en esa confesión. Así que perfectamente señala el Nikan Mopoga este documento maravilloso que nos habla del encuentro de Dios a través de la Virgen Evalupe con el ser humano, señala algo históricamente correcto, perfecto. Así que corre Juan Diego por este sacerdote y tú sabes el momento en el cual le da la vuelta al cerro y la Virgen lo ataja. Cuando él le dice precisamente que su tío está a punto de morir, ella le dice no tengas miedo ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿no estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos de qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío, tu tío ya está bien. Y Juan Diego manifestó, confirmó su fe. Le creyó a la Santísima Virgen de Guadalupe. Manifiesta una fe grande, este humilde, más igual. Cree en lo que le dice la Virgen Santísima de Guadalupe. Y es el momento en el cual ella llega precisamente con Jesús en su inmaculado vientre. Recuerda que la Santísima Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada. Tiene a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Jesús el ungido, aquel que sana y salva. Está en la choza de Juan Diego ante el tío anciano Juan Bernardino y lo sana. Y lo sana. Cuando se encuentra al final del día Juan Diego con su tío Juan Bernardino, yo te quiero decir las palabras que dice el Nican Mopogua en el versículo 202 y que ella le dijo está hablando Juan Bernardino que no se afligiera porque ya está hablando Juan Diego perdón que no se afligiera porque ya su tío estaba curado y con esto mucho se tranquilizó su corazón. Su tío le dijo que era verdad que en aquel preciso momento ella lo sanó y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había parecido a su sobrino y le dijo como a él también lo había enviado a México para que viera al obispo para que viera al obispo y que también cuando fuera a verlo todo absolutamente se lo manifestara le dijera lo que había contemplado y la manera maravillosa en que lo había sanado y que bien así se le llamara bien así se le nombrara la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe su amada imagen. Como escuchamos precisamente lo que hace Jesús al enviar a estos leprosos a ver al sacerdote Santa María de Guadalupe y diría yo de una manera más exacta Jesús Jesús quien sana y salva el Mesías el ungido el que dio la vida a Juan Bernardino y lo sanó sanando con ello a la sabiduría a la raíz a la cultura a la autoridad del pueblo a través de Santa María de Guadalupe le indica lo invita para que vaya ante el obispo de igual forma todos nosotros estamos quizás enfermos que tenemos esta lepra en nuestro corazón de egoísmos de soberbias de temores de que pensamos que si el otro puede brillar un poco más cuidado me amenaza hay que matarlo hay que decir por debajo del agua a quien sea cosas difamatorias como lo hicieron los siervos los criados del obispo para con Juan Diego eso hicieron los criados del obispo Fray Juan de Sumarga hablándolo mal de Juan Diego hay que destruirlo a como dé lugar quizás muchos de los que estamos aquí tenemos esas lepras Dios con su infinita misericordia a través de la Virgen Santísima de Guadalupe si nos puede sanar si nos puede sanar manifestemos nuestra fe manifestemos con esa fe que el poder que hemos o tenemos de alguna manera sea para el servicio para exactamente actuar conforme Dios con la misma misericordia de Dios a favor de los demás que cuando veamos valores en el corazón en la vida de mi hermano procuremos incluso todo lo necesario para que los desarrolle al máximo especialmente los valores del amor de la misericordia para que cada uno de nosotros tengamos esta misión dentro de la iglesia con la bendición de los sacerdotes dentro de esta iglesia amada que Santa María de Guadalupe precisamente quiso quiero una casita sagrada para manifestarlo a él para ensalzarlo a él para ofrecerlo a él y esta casita sagrada tiene que ser aprobada por el obispo no se hace nada sin el obispo si es necesario volverlo a ver se va de nuevo a verlo si es necesario darle una señal se le da la señal pero no se hace nada sin la autoridad del obispo hermanos míos tenemos tantas gracias de parte de Dios tantas cosas buenas santas hagamos desarrollemos todo eso bueno que viene de Dios a favor de la iglesia a favor del pueblo a favor del mundo entero que Dios nos bendiga a todos hagamos nuestras hermanos las necesidades de todos los hombres y presentemos la ante Dios después de cada petición diremos te rogamos Señor para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad oremos te rogamos Señor para que el Señor aumente la prudencia de los gobernantes oremos te rogamos Señor para que Dios ayude a los que no tienen hogar y de pan a los hambrientos oremos te rogamos Señor para que el Señor proteja a nuestras familias oremos te rogamos Señor para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde haya tristeza y fe donde haya dudas oremos te rogamos Señor por la peregrinación de ciclistas Santa Cruz Tlacotepec Puebla oremos te rogamos Señor pidamos al Señor también por todos los enfermitos del venerable Cabildo de Guadalupe oremos al Señor todo esto Padre bueno y todo aquello que está en nuestro corazón te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dobles que hoy presentamos, les suplicamos, recibelos. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 soy eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Martín, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los santos, Santo, 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 Santo Bendito el que viene, el reverenciador. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín, Obispo de Turos, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados que son tantos, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Vense fraternalmente la paz. Vense fraternalmente la paz. De la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y no soy digno de que tú y no soy digno de que tú y no soy digno de que tú por la palabra tuya Es mi cuerpo, toma mi poder, es mi sangre, toma mi bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma mi poder, es mi sangre, toma mi bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo vio, Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor, ante Dios el pan tomamos de amistad. Es mi cuerpo, toma mi poder, es mi sangre, toma mi bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amó Dios, como a nadie amó jamás, para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó, como hacían los demás, conoció los sufrimientos y el dolor. Es mi cuerpo, toma mi poder, es mi sangre, toma mi bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. A los hombres amó Dios, como a nadie amó jamás, y su amor tan grande fue que lo convocó hasta la cruz, pero más pudró el amor que la muerte y el dolor, vencedor, tres días después resucitó. Es mi cuerpo, toma mi poder, es mi sangre, toma mi bebé, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Amén. 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 Todavía nuestros hermanos están dando la comulión al pueblo. Yo los invito para que cierren sus ojos. Y así con la música, maestro, la música bajita. Gracias, Señor, por tu cuerpo y por tu sangre. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida. Gracias, Señor, porque de una manera portentosa nos has dado a tu Madre Santísima de Guadalupe. ayúdanos para ejercer bien aquello que viene de ti ayúdanos para que tengamos el poder de una manera especial de cambiar nuestro corazón, de convertirnos de quitar todo aquello que no venga de ti ayúdanos a tener la sabiduría de ejercer el poder, ayudar a los hermanos, a servir a los hermanos a santificar a los hermanos, ayúdanos para que esa lepra del pecado no rompa nuestro corazón, no destruya nuestra alma ayúdanos para usar bien de un poder santificador gracias Señor por tu infinito amor nos ponemos de pie para nuestra oración final oremos alimentados con el sacramento de la unidad ayúdanos Señor a hacer siempre tu voluntad para que así como San Martín te obedeció de todo corazón también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos por Jesucristo nuestro Señor antes de la bendición final permítanme recordarles que ya mañana jueves es día 12 y como todos los días 12 de cada mes tenemos el rosario del amor guadalupano a las 7 de la noche los esperamos en la explanada del bautisterio atrás de la estatua de San Juan Pablo II a las 7 de la noche con su vela con su rosario por supuesto y por si acaso con su paraguas vamos a hacer este rosario y nos unimos a todos nuestros hermanos que desde sus casas desde sus hogares donde se encuentren estén haciendo también un rosario uniéndose con nosotros a las intenciones y por las intenciones del Santo Padre Francisco también de una manera especial vamos a pedirle mucho al Señor por nuestros obispos que están reunidos vamos a pedirle mucho a Dios por ellos para que la infinita sabiduría de Dios esté presente en su mente y en su corazón que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes la alegría del Señor sea nuestra fortaleza pueden ir en paz tenemos gracias a Dios que tengan un día maravilloso que Dios los bendiga mucho gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.